Mano del Madrid, un equipo puro robo, saca a todos ese Champions, todita son robar, weón. Es verdad, marico, ese equipo no sirve. Mano, ese equipo no suelo robar Champions, robar Liga, ese Vinicio, mano, ficticio. Mano, Vinicio. Dembélé, muchísimo mejor que ese Pajú, weón. Ese bicho no corre nada, marico. ¿Qué? Puro corre ese weón. Madrid, ¿quién es ese loco? ¿Quién es ese loco? Mano, ¿quién coño la madre es tú? Cállense la boca, que ustedes están hablando más del Madrid. No, no, Madrid, ese equipo es una mierda. ¿Cómo es que Madrid no sirve? ¿Cuántos Champions tiene? Tenemos cinco. Cinco Champions, comprando árbitro, comprando árbitro, mano. Un set, un set, comprando árbitro, vamos, 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 vamos. Pero que es lo que es fútbol, mano. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Párate, párate. Lo compraste, tú compraste el árbitro, ¿eh? Vinicio, Vinicio, encararado y se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa. No hay falta, no hay falta. No hay falta, pero llévalo para tu casa, mamá, juega. Tómala. Morazo de Vinicio. Estamos aquí con la estrella blanca del Madridismo, dinos, Vinicio. ¿Cómo es que estrella blanca, mamá, juega? Es el Madrid. ¿Tú no sabías que la mayoría son negros, ¿eh? No. ¿Me estás queriendo decir que soy humano? Sí. Digo no, digo no, ya, pero... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve ha, muro! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve!